El candidato del PAN a la presidencia municipal, Renan Barrera Concha, sigue recorriendo las comisarías para acercar su proyecto Más Mérida y escuchar las necesidades y propuestas de los habitantes de todo el municipio. El abanderado de Acción Nacional recorrió las comunidades de San Antonio, Escalá, entre comisarías del municipio, para refrendar su compromiso de continuar trabajando por un Mérida para todos. Barrera Concha encabezó una rodada y paso ecoturístico, actividades incluidas en sus planes para dar mayor impulso a este sector y así contribuir a la creación de empleos y la reactivación económica en beneficio a las familias de la zona rural. Señaló que desde su administración continuará fomentando actividades de este índole, que aportan a la sustentabilidad y a la reactivación económica, principalmente de las comisarías, dado que atraen al turismo local, nacional e internacional. Barrera Concha se trasladó a la comisaría de Yashnik para visitar la casa de la artesanía Hermelina Yam, quien elabora muñecos con hoja de elote, donde reiteró su compromiso de seguir impulsando el consumo local y así difundir el trabajo para los productores de Mérida y sus comisarías, para ayudarlos a consolidar su negocio y mejorar sus condiciones de vida. Para Notivision, Abigail Rangel.